Es posible Otro hueca Que prefiera una cartera A una cena con mi madre Que salir a caminar No sea importante La amo Cuando la amo La conocí ya era muy tarde Para escaparme Oh, la amo Cuanto la amo He devuelto irracional Porque la amo La amo Cuanto la amo La conocí ya era muy tarde Para escaparme La amo Cuanto la amo Que me he vuelto Y que en un año Y que en un año vuelva solo A contarte mi desgracia Por ahora no me ayudes No me hace falta La amo Cuando la amo La conocí ya era muy tarde La conocí ya era muy tarde Para escaparme Para escaparme En un año Y que en un año La conocí ya era muy tarde ¿Verdinidad? Buenas assumed